La Fuerza y la Luz La calidad nos la da Nuestra lealtad al partido Nuestro trabajo en el partido Y nuestro compromiso De hacer que el PRD Sea cada día Un partido más libre Más independiente Y más comprometido con las mejores causas De la República Dominicana Mientras otros Que hablan del PRD Y pretenden hablar a nombre del PRD Trabajaron para que nosotros Perdieramos las elecciones pasadas Esos no tienen calidad para hablar Del PRD Ni hablar de los PRD Queremos dialogar El pueblo mexicano quiere dialogar Y yo digo que Esta base del partido Y esta dirección moral Quiere dialogar Y quiere convención El próximo 19 de julio Viendo con lo que es Esta agenda En esta importante visita Al municipio de Guerra Tenemos presentes Yo quiero un aplauso más Que las crisis No son malas en sí mismas Sino que las crisis A veces Son necesarias Porque es de ahí En donde va a salir Un partido fuerte Un partido vigoroso Un partido que vuelva a reencontrarte Con sus principios Y sus valores Un partido que respete La institucionalidad Que respete Sus organismos Que se convoque La comisión política Que se convoque El comité ejecutivo Que se convoque A los presidentes municipales Como muy bien establece Nuestros estatutos Nosotros sentimos Un gran compromiso Con lo que está viviendo El PRD en estos momentos Y somos nosotros Los jóvenes PRDistas Los más preocupados Con esta situación Entendiendo De que esta situación Que ha logrado Que nos hayan robado Las elecciones Y que ha logrado Que hoy El PRD No sea poder Atenta Conseguir Corriendo la misma suerte Estos dirigentes Que hoy en día Atentan Contra el partido Revolucionario dominicano ¡Cofensión! 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 ¡Cofensión papá! ¡Que no papá! ¡Que no papá! Esa mesa Debería estar Debería estar Repleta de funcionarios Del gobierno Amigos de ustedes Ustedes mismos Deberían ser hoy Los que estuvieran Dirigiendo la salud Pública del país La educación Embelleciendo Por doquier Este El más grande De los municipios De la república Trazando El desarrollo Ustedes deberían estar Siendo Los jefes A quienes La población Pidiera orientación En la solución De su problema Y una traición Una sola traición Lo echó todo A perder Pero no solo Lo ha echado Todo a perder Sino que Ha puesto En peligro Tanto Al PRD Que corremos El riesgo O por lo menos Damos Pabulo Damos motivo A que el principal Saqueador De este país Pueda parecer Que tiene razón Cuando dice Que después del 16 El PLD Puede gobernar 20 años Por lo menos Moon Quiero decirles a ustedes Que ellos están pensando Y Miguel está pensando En que los jueces Son tontos Los jueces no se van a echar una canada por Miguel durante toda la vida. Ya se echaron una. Es posible ser yendo dos, pero la tercera la visita. Porque los jueces saben que si siguen administrando justicia en contra del pueblo, el pueblo les va a pedir cuenta. ¡Bienvenido a Jesús! ¡Bienvenido a Jesús! ¡Bienvenido a Jesús! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esa tierra que aquí te rodea! ¡Eso me sé tuirá! ¡A ver! Mi único trabajo aquí es apoyar a la dirección moral del Partido Revolucionario Dominicano. Y he dicho que si tengo que apartarme y no participar ni en esto ni en ninguna cosa que conlleve a la verdadera unidad del partido, tenga usted la seguridad que estoy hablando con toda sinceridad. No voy a hacer motivo de dirección, pero tampoco voy a permitir que los ladrones de ahora y los que puedan aparecer se roben el PRD como se han robado al país. ¡No lo voy a permitir! ¡A ver! Tengo la más absoluta seguridad de que el Partido Revolucionario Dominicano, una vez más, va a surgir de las cenizas con una potencia y un compromiso con quien está allá, allá observando lo que estamos haciendo y lo que otros hacen para perjudicar la vida de tantos dominicanos que están pasando el Niagre en bicicleta. José Francisco, Tony, tu papá nos está viendo lo que somos sus hijos. A mí que me tocó, no como hijo genético de él, sino como la combinación café con leche, he asumido el compromiso, caiga quien caiga y con el riesgo que sea necesario. Por eso, no tengan ustedes la menor duda, estaré al lado de ustedes y los dirigentes en el tiempo que lo necesito. Y si esto reitero, me tengo que sentar allí o irme para curar o a sembrar yuca, lo hago con la más absoluta seguridad y la convicción de que esto está en buenas manos. Gracias. 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 Gracias.